Wow, esta ciudad es genial, papá Sí, a mí también me gusta muchísimo Ay, no trajiste un mapa, Peter Seguramente nos perderemos ¿Un mapa? No, seguramente no Creo que esta ciudad no es tan grande Papá, tengo hambre Oh, mira Un carrito de perros calientes, ¿quieres ir? Wow, ustedes se ven gigantes Queremos un pretzel Y dos perros calientes No somos tan grandes Lo que pasa es que ustedes son muy niños Son muy pequeños Es que somos de Lego City Oh, qué extraño Lego ¿Qué significará? Mmm, pero la comida es deliciosa Pero son porciones muy pequeñas Mira, un bus No, es un tranvía Pero esto también lo tenemos En nuestra ciudad, Playmobil Wow, un tranvía Quiero viajar aquí Me duele la espalda Ay, qué pequeño esa tranvía Mamá, papá ¿Podemos entrar en esta tienda? Lego Creo que ese es el ayuntamiento El ayuntamiento No No, off No, off No, off No, off No, off